Se derrama la primavera Cuando se ve florido Yo estoy dolido junto a una pena Pena gris de saberte ausente Cuando sabes que aquí te esperan El malbón y la enredadera Que ayer pusieras alegremente El malbón y la enredadera Que ayer pusieras alegremente De que vale la primavera De que el perfume, de que el color Si está ausente mi flor querida La que da vida mi corazón Vuelve pronto, todo te espera Mi flor primera, mi solo amor Candombe, candombe negro Nostalgia de Buenos Aires Por la calle de San Delmo Viene moviendo la calle Retumba con sangre y tumba Carumba de tumba y sangre Y tu esclavo del recuerdo De la vieja Buenos Aires Y tu esclavo del recuerdo Me limpo de la vieja Buenos Aires ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte Oh, 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 late un corazón, déjalo latir Miente mi soñar, déjame mentir Late un corazón porque de verte nuevamente Miente mi soñar porque regresas lentamente Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós Y al volver gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancias Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz Y un compás, y un compás de amor unirá para siempre el adiós Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos, allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Tan fuerte el aplauso para Circo Ballet Volveré, volveré a tus tardes San Juan Cuando pinte el otoño me lescas de soles allá en el barral Volveré siempre a San Juan a cantar Fuerte el aplauso para Encanto Rojo Por volver a cantar al pie de algún balcón Pagaría con mi corazón Y si vuelvo a San Juan a pedirte un rincón No te olvides que fui tu cantor Fuerte el aplauso para las musas milongueras Es la tierra donde yo he nacido Un lugar elegido por Dios Donde en ella feliz he tenido Un sublime nidito de amor Y en sus noches plateadas de luna Yo he forjado mis sueños de ayer Y en sus calles que siempre recuerdo Yo he pasado mi dulce niñez Ay San Juan, ay San Juan, ay San Juan Mi tierra querida Ay San Juan, ay San Juan, ay San Juan Por ti doy la vida Ay San Juan, ay San Juan, ay San Juan Para ti es mi canción Ay San Juan, ay San Juan, ay San Juan De mi corazón Ay San Juan, ay San Juan, ay San Juan Aminu Unam un mejor Y en susel 112 Gracias por ver el video.